Bueno, ¿saben por qué estoy yendo a PH? Primero porque me gusta el programa y después porque... Bueno, lo quiero mucho a Andy. Andy es un amigo, un genio en lo que hace. Bueno, le voy a contar a la gente, a su gente y a él también, que a partir del lunes a las 9 y media por Telefe voy a conducir Morphe. Lo desplacé a Gerardo Rosín y me quedé yo con Zaira Nada y el equipo. ¿Cómo la ves?